Mi nombre es Olírez Rodríguez Castro. Hace 70 años de trabajar con caña de azúcar y unos 18 años de trabajar la miel, ¿verdad? Entonces eso es, primero, la corta de caña, ¿verdad? Se pasa al molino, ¿verdad? Al trapiche. Después pasa a la tina de calentamiento, después se viene al tanque de enfriamiento y se hace el empaque. Mi nombre es Mireia Carranza Méndez, tengo 72 años, tengo 18 años de hacerle la miel de caña. Nosotros somos emprendedores, ciudadanos de oro, no tenemos internet, no entendemos muy bien eso. Le pedimos que nos ayuden, que le den un me gusta a este proyecto.